Ok, buenas noches. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. Soy el CEO de la Fundación Tequendama Horse Connection. En esta ocasión queremos darles la bienvenida a todos. La idea es que quienes ya están conectados y nos están pidiendo algún apoyo y soporte, si quieren pueden desconectarse y volver a conectarse para coordinar sus temas de audio, en el caso de Katy. Les cuento entonces así que tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora María Mireya Muñoz de Panamá. Nos está acompañando y bueno, se suma a esta entrega de las Masterclass, la número 245, y nos va a charlar un poco sobre lo que es la quinoterapia en Panamá, un poco de la Fundación Panameya, de las actividades secuestres, Luz de Esperanza. Bueno, otras cosas que sé que nos tienes preparadas en el ámbito para Acuesta Deportivo. Y bueno, María Mireya, quiero que seas tú quien se presente y nos cuentes un poco a quienes de pronto no te conocen, no saben de ti, para que de verdad sepan un poco de tu trayectoria y lo que haces. Ok, muy buenas noches, gracias a todos, gracias al doctor Alejandro Vela por la invitación. Me parece tremendamente interesante esto de las Masterclass porque queda grabado como educación continua, ¿verdad? que las diferentes experiencias que tienen en diferentes áreas, cada una de las personas que se dedican a lo largo y ancho de América Latina y el mundo entero también en lo que es la equinoterapia. Bueno, quería quitar la banda esta de aquí para las fotos de los que están para ponerla en otro lado porque aquí me está tapando parte de la presentación. Vamos a conversar un poco sobre los centros de equinoterapia en Panamá. Existen desde bastantes años, bastantes años, ya más de 20 quizás, uno por lo menos que está dirigido y presenta o ha presentado una trayectoria en lo que es la equinoterapia desde hace todo este tiempo de una persona, una terapeuta chilena y un par de años atrás tenemos personas que se han ido a preparar sobre todo a México y han tenido la oportunidad de tener aperturas en los centros ecuestres que tenemos sobre todo en el área de equinación. Hay unos dos o tres que conozco, no tenemos directamente una asociación, no tenemos relación prácticamente directa con los centros que existen para la cantidad de personas con discapacidad que tenemos, en realidad son pocos, ¿verdad? Los objetivos principales de la fundación Nuestra Luz de Esperanza básicamente el más importante para mí ha sido poder llevar a estos jóvenes a lo largo de los años a un deporte adaptado en el área de rodeo ecuestre porque básicamente esa es mi línea, mi línea de deporte que he practicado durante todos los años áreas de crecimiento vamos a ver a lo largo de la presentación cuáles han sido las diversificaciones que hemos tenido y las líneas temáticas también para posteriormente realizar un resumen de lo que hemos hecho en estos 22, 23 años prácticamente que tenemos. El inicio o el interés básicamente en la equinoterapia no surgió como la palabra equinoterapia porque no lo conocía, ¿verdad? En 1999 muere en un accidente de tránsito, mi segundo hijo era capitán de Copa, 24 años, iba para la finca y ganaba en su altura, se cruzó en una madrugada y tuvo su accidente. Prácticamente mi vida terminó en ese momento, por decir así, su miro de 360 grados en donde mi condición psiquiátrica no fue nada favorable. Soy docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, imparto las cátedras de microbiología y parasitología médica y clínica también y simplemente en ese momento estaba de docente de 1969, le presenté a la jefa del departamento mi renuncia, yo no quería hacer absolutamente nada en la vida, por decir así. No me la aceptaron y me fui a la finca y mi otro yo como beniniana que soy era montar y simplemente me dediqué a montar ocho, nueve, diez horas diarias y al cabo de más o menos dos, tres meses la recuperación básicamente se fue. Dijo, no, deje de tomar medicamentos y ahí dije yo, bueno, el caballo ha hecho algo muy positivo en mí, sin saber, ¿verdad? No les dije, la palabra equinoterapia para mí no existía. Por una diosada, digo yo, del destino, el accidente de Héctor Enrique fue en abril, en octubre fue invitada, porque yo en ese entonces era presidenta de la Asociación de Amazonas de Panamá, esto fue invitada a el campeonato mundial de caballos de barriles en Estados Unidos por el presidente, el señor Rick Saiz. En ese momento cuando yo fui, en realidad todavía estaba no tan centrada en lo que iba a ser mi vida futura, pero dije, ok, esto nosotros lo hacemos, lo único que lo hacemos es en una forma muy divertida para pasar el tiempo en los eventos de rodeo de los varones, pero a nivel profesional lo podemos hacer. En marzo del 2020, Panamá se inscribió como primer país a la Asociación Nacional de Caballos de Barriles del Mundo y realicé entonces la inscripción en lo que es el PAN Deporte, que es como si fuera el Ministerio del Deporte en Panamá. ¿Verdad? En el PAN Deporte, el señor Celis era una persona discapacitada por accidente de tránsito de carro también, fue uno de los mejores jugadores de básquetbol que tuvo la selección de básquetbol de Panamá. A él le llegaron invitaciones, la primera invitación que le llevó a PAN Deporte fue de un congreso de quimioterapia que iba a haber en el DF en México y me hizo el llamado de atención de que si a mí me interesaba participar. Este fue mi primer contacto en el 2002 en México, ahí conocí a la doctora Nick Gross, era ella la que hacía la parte práctica de ese congreso en un taller pequeño que se tenía y conocí también la directiva prácticamente a nivel mundial de lo que era la equinoterapia. Y dije, básicamente, esto es lo que el caballo ha hecho en mí, ¿no? Fueron neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras los que participaron en ese congreso. De ahí en adelante, seguí realizando capacitaciones en Argentina, sobre todo en el relincho, en el reparo, en el ADEPAD con María Ángeles, en la equinoterapia San Juan, con Liliana, y a través de Liliana pude conocer al grupo de Andes Brasil y la oportunidad que hablé con el coronel de que quería participar en el curso que ellos tenían a nivel 3. Cuando se dio el curso, mandaron la invitación a Panamá y cuando fuimos, cuando participé en el congreso curso y congreso que hizo María Ángeles, fue mi primera visión de lo que yo quería hacer. Ella hace una visión muy positiva de lo que es el grupo de discapacitados que ella atiende a través de una feria o participación en la Feria Rural Argentina y va mucha gente, los aplauden, les reconocen todo su trabajo y en ese momento yo dije algo como esto quiero hacer yo en Panamá. Y luego cuando fuimos a Andes fue un curso espectacular, eso es una universidad que da título de licenciatura y maestría en equinoterapia. Las instalaciones superespeciales, los caballos, no se diga, ellos son parte del ejército, de lo que es la caballería, del ejército de Brasil. Y todo lo que es el equipamiento y las áreas de trabajo con pistas techadas y todo lo demás, nada que pudiera imitarse en algún momento. El final de ese curso definitivamente me convenció de que lo que yo quería era una participación a nivel deportivo, a nivel internacional, a nivel de reconocimiento de los chicos que yo iba teniendo en la equinoterapia, ¿verdad? Con María Ángeles vi por primera vez a ciegos compitiendo en barriles a través de relación sensorial con campanas y yo dije, wow, es una maravilla definitivamente que sí, ¿verdad? Y luego acá, en el final de este curso de nivel 3, teníamos que hacer un gincana con diferentes discapacidades. En ese caso, cada uno de los alumnos que estábamos en el curso éramos como 20, teníamos que tener una discapacidad y ellos tenían todo el equipamiento para hacernos a nosotros personas discapacitadas. Yo en realidad, cuando metí la mano en la bolsa para que me tocara, decía, quiero que me toque ciega, pero no, no me tocó, me tocó mi pléjica y ellos me acomodaron todo mi lado izquierdo para que yo no fuera a funcionar. Y ahí, poder pasar en todas las diferentes facetas del gincana que se tenían fue algo muy bonito, fue un evento muy atractivo, fue como una feria, ¿verdad? Que ellos hicieron para los niños, para los jóvenes, para los padres y poder participar. Ahí definí yo que eso era lo que yo quería hacer, ¿verdad? Entonces, pongo el inicio de la equinoterapia en el 2000, porque en realidad el caballo a mí me sanó sin saber que era lo que yo estaba haciendo en la equinoterapia. En el año 2000, que ya había tomado ya yo dos cursos, iniciamos en la finca, está ubicada más o menos a dos horas de la ciudad, en un distrito que se llama Chepo, en el área de las Margaritas, a ocho minutos de la finca nuestra está el Instituto Panameño de Habilitación Especial, que es el instituto que capacita, da clases, le da seguimiento, le da terapia a personas con cualquier tipo de discapacidad. Hablé con, en realidad, mi primer acercamiento fue hacia la directora a nivel nacional, me tildó prácticamente de loca de cómo yo iba a subir a un caballo a una persona con discapacidad, pero la profesora que era la jefa del área, la coordinadora del área de Panamá Este, que es en donde tenemos la finca nosotros, dijo sí, yo creo que eso es factible. Como investigadora científica que soy, entonces yo le dije ok, dame, consígueme diez niños, ¿verdad? con dos de cada una de las diferentes discapacidades que ustedes están manejando y vamos a ver el trabajo de las capacitaciones que yo he estado teniendo, cómo les va o les favorece en el desenvolvimiento de la vida de estos chicos. Desde un inicio nuestra finalidad era caballos de barriles, que era lo que yo competía, ¿verdad? Para poderlos llevar a un deporte adaptado en el área de Western. Con los caballitos de palo ellos aprendían al manejo de la rienda y con los caballitos de palo ellos aprendían la disposición de los tres barriles con tambuchos de pintura y de igual manera en la escuela a ellos les enseñaban siempre, todos los días, aunque sea tres, cuatro vueltas, ellos hacían en ese triángulo para que fueran fijando lo que era el patrón que ellos tenían que hacer. Este chico Arturito para mí hubiera sido un tremendo jinete, sin embargo, pues la abuela era la que lo llevaba a las terapias y murió y no lo llevaron más. Sheila era la representante de lo que era la parálisis, esta chica medio que se podía mantener sentada, pero vamos a ver a la hora de las presentaciones las posiciones que se le podían hacer con mucha facilidad para que ella pudiera participar. Edwin, un chico también ya tiene 17 años y se desenvuelve muy bien dentro del pueblo, está trabajando, su madre era enfermera en el hospital. Aquí tenemos el grupito inicial y quiero que le presten mucha atención a este niño hermoso que está aquí, comenzó con siete años autistas cuando fui a la entrevista porque hicimos una entrevista con cada uno de los padres en su casa para que me dieran el consentimiento informado de que era lo que íbamos a hacer con ellos y que los papás tuvieran anuente a que íbamos a trabajar con caballos. Este niñito vivía debajo de una mesita y gruñía como un animalito, a sí mismo le ponían su comida y todo en realidad fue muy impresionante para mí y fue el chiquillo que más trabajo me costó en la hipoterapia porque él no soportaba la condición de frente y pude trabajarlo poniéndolo de cara a mi pecho y así en cuatro o cinco sesiones él comenzó a querer a los caballos. Este chiquito que está aquí era hermano de este que está acá y lo iban a votar de la escuela por peleón por tremendo ¿verdad? Y simplemente coordinamos para que le dieran una oportunidad porque nos dimos cuenta que él simplemente peleaba porque molestaban por ser down a el hermanito. La finalidad mía fue hacer un evento anual en honor a mi hijo a Héctor Enrique ¿verdad? para que sus compañeros sus amigos del rodeo porque él fue uno de los clasificados a nivel nacional siempre en el asunto de los lazos igual mi hijo mayor para que tuviéramos un encuentro con amistades con amigos con familiares y no me lo olvidaran. La mañana de ese evento inicialmente lo comenzamos en un 3 de agosto que era su cumpleaños pero el clima no nos no nos permitía llovía mucho y lo fuimos bajando hasta hacerlo en el mes de abril. La mañana desde las 9 de la mañana hasta las 11 del día era presentar a estos chicos darles premios darles darles reconocimientos el público los comenzó a valorar como tal y aquí vemos en el caso de Sheila en esta posición ella perfectamente hacía todo el recorrido que le hacíamos en las pistas y a través de esta posición ella aprendió a levantarse 10 grados 15 grados 20 grados y también a tener mucho fortalecimiento en abdominales y poder deglutir y alimentarse hoy en día es una muchacha hermosa que no puede hacerle terapia porque pesa demasiado aquí tenemos a los dos hermanitos también muy lindo este chico que hubiera llegado también a muy lejos pero la mamá dio a luz una niña y pues ya después no me lo trajeron más y el icono principal de mi fundación mi hermano en esto a los 21 años capitán de aviación y mecánica de aviación un joven sumamente brillante ¿verdad? y a los 21 años seis meses después de haber regresado a México de estudiar tuvo un accidente de carro también en donde perdió prácticamente toda la parte frontal del cerebro y la superior nos los entregaron hecho un vegetal y prácticamente querían en sus tres meses que estuvo en coma desconectarlo completamente y mi mamá no se despegaba de esa cama mañana tarde y noche ¿verdad? y para mí fue otro bajón psicológico porque el accidente fue en mi carro entonces yo por mucho tiempo me eché la culpa del accidente de él tenía 21 años solamente y cuando el doctor nos los entregó pues él no conocía a nadie no sabía quién era él no hablaba veía muy borroso no caminaba un vegetal un bebé de 180 libras hizo mucha terapia y ya al final diez años después nos dijeron que ya no se podía hacer más nada con él y en una de las conferencias en Bogotá precisamente un neurofisiólogo bogotano que presentó en un congreso de equinoterapia ahí le pregunté yo una persona que no tenga parte del cerebro y que lo que tenga es una plancha de platino con unas grapas en esta parte superior porque él perdió toda esta parte superior puede hacer equinoterapia porque me han dicho que no ¿verdad? y él me dijo si le consigues un casco que le vaya hasta la parte X, Y, Z etcétera todas las indicaciones las hicimos y esta fue la primera vez que él montó ¿verdad? todo el mundo agarraba ese caballo tenía otra persona aquí otra persona al otro lado ¿verdad? para tratar de apoyarlo pero esta risa me dijo a mí vamos a hacer algo con él ¿verdad? y su primera palabra fue me viera mi papá porque él de joven corría los caballos cuartemilla que mi papá tenía en las ferias de pueblo en donde se hacía no sé si en Colombia lo hacen pero acá en Panamá en muchas partes del interior se hacen carreras de caballo cuartemilla fuera de los hipódromos porque no son tantas y aquí tenemos entonces a esta niñita que también quiero que le preste mucha atención Down los milagros ¿verdad? ocho añitos tenía aquí y como la vamos a ver la evolución que estas criaturas tienen mi proyecto fue como trabajo social ¿verdad? decirle Dios estoy haciendo algo para que me tengas en tus manos Aitor ¿verdad? y todos los años que nosotros hemos hecho yo nunca les he cobrado un real a estos muchachos ¿verdad? aquí tenemos el primer grupo de mis triunfadores que decimos muchos regalos mucha gente que los valoró y la primera medalla que ganó mi hermano esta foto para mí es muy bonita Pan Deporte me la regaló no sabía que me la habían tomado seguimos con las presentaciones siguieron ya tenemos aquí al Nelson ¿verdad? al chico ya autista muy atento muy servicial su mamá que siempre lo apoyaba ¿verdad? esta chica autista también muy linda muy bonita esta niña pero con un autismo sumamente severo y a Carlos que también me le presten atención a este chico que es un déficit atencional sumamente severo pero él tenía muy buena coordinación de sus extremidades su monta y todo lo demás y esta criatura hermosa que tenemos aquí que también era otro de los niños con parálisis en la única posición que podíamos ponerlo en el caballo era así porque estaba tan contracturado de las piernas que ni siquiera lo largo podía estar pero él disfrutaba tremendamente el montar y el que se le aplaudiera el que se le reconociera que él iba sobre un caballo la fase intermedia ¿verdad? ya teníamos más o menos 10 años de estar trabajando ponemos a la par a estas criaturas porque significaban muchísimo ha significado muchísimo para mí ¿verdad? este chico me lo llevaron ya teniendo casi como unos 15 años parálisis completa también esta era la única posición que él podía tener pero disfrutaba tremendamente estar sobre el caballo le conseguimos porque una de las finalidades de la fundación es de que si las personas están llevando los chicos a las terapias ¿verdad? los viernes es el día que yo les hago la terapia porque tengo el programa incluido dentro de la de la vicerrectoría de extensión de la universidad entonces la facultad de medicina me da el viernes a mi libre para yo trabajar con estos chicos ¿verdad? los otros días latimosamente no puedo porque tengo clases en la facultad son 540 estudiantes en 7 carreras diferentes soy la jefa del departamento de hace 18 años y me es imposible una de mis metas futuras porque ya estoy a punto de salir de la facultad es poder dedicar toda la semana al trabajo andamos buscando patrocinio para ver quién me permite mantener los caballos para que ellos puedan seguir en la labor social que les tengo ¿verdad? contactamos a la fundación Abusaid que es una fundación americana no sé también si en Colombia existe que trabaja principalmente en el apoyo a la discapacidad haciéndoles cirugías haciéndoles terapias consiguiéndoles equipo etcétera para tener una mejor calidad de vida y a este niño pues lo le consiguieron una camilla de ruedas y de esa manera pues del carro lo cargaban lo ponían en la camilla y ya él podía circular por la finca con mucha más facilidad y la mamá nos decía el viernes él sabe que él va a montar ¿verdad? y fue muy lindo pero bueno hace tres años tres años murió y esta criatura que está aquí es el chico autista que les dije vamos a hacer un seguimiento a Nelson ¿verdad? que ya tenía 17 años él para mí fue el autista totalmente sociabilizado a través del caballo amaba ir los viernes la mamá me decía desde que él despierta él sabe que él va a ir a montar a hacer la terapia a donde él me sentía mi voz comenzaba a tirar besitos y a tirar los brazos hasta que llegaba donde él ¿verdad? totalmente él tenía un retardo y hoy en día está súper sociabilizado se casó tiene dos hijos trabaja atendiendo caballos en una granja y cuando vamos a las competencias no se me despega él está pendiente de mi caballo que me falta que es lo que tengo que es lo que me hace falta hermoso Javier una de las maestras que me apoya en esto y esta es una de las ferias grandes que nosotros hacemos en donde ellos se presentan en tres oportunidades en Panamá ¿verdad? el evento Héctor Enrique Alemán que lo hacemos en abril en noviembre que hacemos el super show de la Federación Nacional de Caballos Barriles de Panamá que soy presidenta y en abril que hacemos el evento final nacional para escoger los clasificados que van a representar a Panamá en los campeonatos mundiales y los campeonatos internacionales entonces a la NBH de Panamá pues le debo mucho que me permitan que estos chicos se presenten en estos en el 2010 ya habíamos subido más o menos a unos 20 chicos ¿verdad? esta criatura que está aquí también quiero que le hagan un buen seguimiento Henry es un chico con parálisis que domina muy bien su cuerpo pero sus piernas no tienen ningún tipo de sensibilidad pero sobre el caballo espectacular entonces fue uno de los más aplaudidos en nuestro evento mundial en el 2017 porque la gente decía como a ese chico en silla de ruedas lo vas a montar y bueno lo van a ver lo van a ver como montar una terapia de casi 10 años estos chicos para llegar a ese nivel de poder estar en el deporte adaptado ecuestre pues sí me ha llevado 10 12 años quizás que ellos lleguen a ese nivel pero yo no tengo ningún apuro y sus papás tampoco porque ellos no tienen que gastar nada yo pongo absolutamente todo ¿verdad? entonces felices de que los chicos puedan irse adaptando a algo que se les valore que ellos son capaces de hacer y aquí tenemos la niña Dawn ¿verdad? ya casi 8 años mayor ya haciendo su pinino con el caballo con el recorrido en los barriles en la pista ¿verdad? en el 2011 para mí esto fue algo muy muy importante este es el subdirector de PAN Deporte el señor Ellis en realidad ya les digo uno de los de lesión clasificatoria pero un accidente de carro partió médula y no pudo pero se dedicó en PAN Deporte a todo lo que era el deporte adaptado aquí tenemos acá en Panamá llueve mucho durante los meses de septiembre y octubre entonces prácticamente teníamos que parar en esos meses porque la lluvia no nos dejaba entonces hice un préstamo en el banco e hicimos una pista techada y él fue muy gentilmente a hacernos la inauguración aquí vemos mire que hermoso está este chico que era el peleón el chiquitito el hermanito ya bastante más grande también este es la mamá mi hermano ya bien bien su motilidad muy muy acorde con su peso y con el trabajo que se estaba haciendo en el 2015 esto decidimos a nivel de la asociación nacional de cobayos de barriles que ya nosotros teníamos suficiente cantidad de personas en América Latina para echar un poquito atrás en el 2002 cuando yo me inscribí o inscribí a Panamá como país internacional ante el ente mundial fue el primer país que se inscribió y al año siguiente logré que México se inscribiera la presidenta a nivel mexicana es como si fuera mi hija me tienes que ayudar tenemos que armar algo que simbolice que los países a nivel internacional les interesa participar en estos eventos en estos eventos mundiales y entre las dos hoy en día pues nosotros tenemos 23 países que participan en eventos internacionales esto gracias al señor Rick que dio esa oportunidad de que nosotros compitiéramos clasificáramos en nuestros países y luego fuéramos a competir en el campeonato mundial en los Estados Unidos en julio el infantil y el juvenil y en octubre el campeonato mayor y el abierto ¿verdad? entonces en el 2015 México dijo yo me arriesgo a hacer un campeonato mundial e internacional fueron 17 países Panamá llevó su primera delegación muy formal Pandeporte nos apoyó estas criaturas bueno mi hermano sí él estudió en México entonces él se había viajado pero Carlos esto y Juan David ni siquiera habían pasado nunca la garita de seguridad del pueblo ¿verdad? entonces montarse en un avión hacer vamos a ver todo el recibimiento que esos chicos tuvieron fue para ellos una una terapia emocional la parte lúdica de todo lo que ellos ganaron en esta participación tremendo esta es la profesora que es la directora del Instituto de Habilitación Especial en el área de Panamá Este y esta maestra que era la maestra de él desde los 7 años esto que tiene una especialidad en neuroestimulación fue la que nos acompañó porque yo si decía yo tengo que trabajar en ese evento a nivel mundial dentro de la NBH no puedo estar pendiente de los chicos necesito que me apoyen y ellas dos fueron de chaperonas a cuidarlos ¿verdad? entonces es importante recordar que Juan David yo lo recibí a los 7 años no caminaba era muy frágil su su contextura física tenía una miradita sumamente perdida y no hablaba ¿verdad? sus manos sí tenía buen control en sus manos y tiene es un tipo de parálisis ¿verdad? que es muy particular la afección que esta criatura tiene sin embargo para lo que fue la equinoterapia fue fabuloso para él y aquí lo tenemos perfectamente bien parado caminando su habla no se ha recuperado 100% Carlos nuestro problema es su déficit ¿verdad? hay que repetirle 50.000 veces la cosa pero al final lo hace y bueno mi hermano la condición que tiene ¿verdad? los ves de frente y no pareciera que no tuviera ¿verdad? todo el cerebro que perdió una vez llegados a la pista quiso Lance Graves es 17 veces campeón mundial de caballos de barriles representaba Estados Unidos ¿verdad? y apenas supo que teníamos chicos con condiciones diferentes quiso tomarse una foto con nosotros una foto el recuerdo que él guarda él guarda mucho ¿verdad? acá les estaban dando los recordatorios a cada una de las delegaciones ¿verdad? y la participación también de los barriles y aquí tenemos nosotros nuestros ganadores ¿verdad? en la competencia Juan David ocupó el primer lugar estaba compitiendo tres países con condiciones jinetes con condiciones especiales Panamá República Checa y México que tenía como 20 personas allí de diferentes centros de equinoterapia Juan David ganó el primer lugar lastimosamente el video de Juan David lo tiene la profesora Iris la directora del centro ahorita mismo está en una condición de salud bastante seria en el hospital y no me lo pudo pasar pero tengo el video de mi hermano para que vean qué es lo que nosotros en realidad hacemos mi hermano llegó de tercero y Carlos que llegó en quinto lugar los trofeos que le dieron la felicidad de Juan David Dios mío primera vez que lo veía sonreír tanto y ya después aquí tenemos todas las celebraciones que se hicieron esta es la presidenta Miriam Flores de la NBHA México todas las delegaciones en México Brasil Argentina este chico de Argentina querían tomarse fotos con ellos les tendían autógrafos Bruna es una de las instructoras grandísimas que tiene Brasil verdad esto y en realidad ellos se sentían reyes de el de el evento acá tenemos con la delegación de Paraguay este chico también es un instructor tremendo en Tachica Argentina también la delegación de Panamá de los de los convencionales que tenemos y tenían mariachi y los mariachi les dedicaron canciones a mi hermano a cada uno de mis muchachos verdad mis hijos queridos como yo les llamo verdad para que se sintieran halagados de el buen trabajo que ellos habían hecho esto es lo que en realidad nosotros nosotros hacemos mi hermano tiene la la limitación de que él si quiere seguir en el programa de quenoterapia y deporte adaptado no puede correr a los caballos porque en la pista practicando en la casa nos dimos cuenta que al final cuando él salía desde el setan eso es lo que ellos tienen que hacer perfecto movimiento de manos riendas ayudas en las piernas verdad esto en la pista en la casa simplemente cuando llegó al tercer barril dijo voy y no había manera de que pudiera parar ese caballo entonces él ha perdido pues en su parte frontal no la tiene un hueco es lo que él tiene allí verdad y él no tiene esa capacidad de respuesta frente a un estado emocional entonces básicamente él tiene que ir solamente trotando esto es lo que nosotros hacemos el trébol y el reloj electrónico que es un as de infrarrojo que se encuentra allí es el que marca el tiempo y las esto las posiciones de quien gana quien llega primero segundo tercero etcétera es en base al recorrido del tiempo no puse más videos porque en realidad demoran bastante y se cargaba sobre todo pero eso es lo que es el deporte adaptado western para lo que es caballos de barriles la asociación de cuarto de milla la cuarto de hoax la pqha la qha con sede en amarillo texas tiene totalmente regulado reglas pero fijas de lo que es el manejo de los caballos el manejo en la pista etcétera porque ellos dentro de las 25 modalidades ecuestres que tienen esto tiene unas 8 o 10 en donde participan hay deporte adaptado entonces lo tienen sumamente regulado eso fue parte de una conferencia que me invitaron a hacer en Liliana y el grupo de de argentina en la feria esta ecuestre que ellos hacen en donde solamente fue reglas del manejo de los caballos y de los jinetes en competencias western de rodeo entonces la parte lúdica fue pasear fuimos a la finca del señor Alejandro Fernández que Dios lo tenga la gloria verdad cuando llegamos a los potrillos uno tenía que identificarse y le dijeron al señor que yo andaba con una delegación de chicos especiales que montaban a caballo él mismo salió a recibirnos a enseñarnos la finca a enseñarnos los caballos a decirles a los muchachos a todo lo que podían lograr con los caballos y en realidad fue muy muy positiva todas las palabras bonitas que el señor Fernández en su momento les dijo acá andábamos paseando donde les dedicaron mariachi y todos los demás a la delegación panameña que fue la delegación ganadora algo muy bonito que hicieron a través de la directora del IP fue darles un recibimiento cuando nosotros regresamos salió en los periódicos salió prensa salió televisión ¿verdad? le dieron un recibimiento las autoridades del distrito de Chepo los concejales los representantes de corregimiento el alcalde que son personas que siempre nos apoyan en el evento de editor para liberarnos a nosotros de todos los impuestos que lleva el hacer un evento como el que yo hago que lleva tiene levanta casi 25 mil dólares en costo por el uso del ganado sobre todo y llevamos más o menos unos 10 mil 12 mil dólares en premio para los participantes ¿verdad? y tenemos a Juan David aquí súper reído él estaba ya en su último año en la secundaria en un colegio de inclusión y los compañeritos lo recibieron dándole pisa tú eres un campeón la maestra lo llevó a la dirección le hicieron un homenaje en la bandera en fin este fue un héroe durante una semana en todo lo que fue periódico y todo lo demás en Panamá entonces vi en ese en ese 2015 en ese evento del 2015 que este no iba a ser el primero que iban a ser muchos eventos en donde nosotros podíamos llevar a estos chicos que durante 10, 12, 15 años religiosamente todos los viernes iban a las terapias y aprendían a montar y aprendían entonces lo que era el patrón de los caballos de barriles Panamá en el 2017 dijo vamos a hacer ya habíamos formado entonces la asociación mundial de caballos de barriles que es la World Barrel Association el presidente la sede está en Brasil el presidente el doctor Marcelo del Quiaro y yo soy la representante para América Latina la presidenta de México es la secretaria de la asociación mundial entonces aquí lo que decidimos ok si en Estados Unidos nosotros competimos cuando llegamos con caballos que no conocemos y contra 1500 americanos en sus propios caballos vamos a hacer una asociación en donde las cosas estén un poquito más parejas ¿verdad? en donde nadie conozca el caballo que le va a tocar competir que todo sea por sorteo y que esto también nosotros tengamos la oportunidad de hacer estos campeonatos cada dos años en cualquiera de los 23 países que somos filiales y miembros entonces Panamá fue el primero que lo hizo vamos Mireia tú puedes vamos a hacerlo tuve mucho apoyo de Pandeporte fue un evento que costó 72 mil dólares levantarlo ¿verdad? 23 países fueron dos delegados de cada país un jefe de delegación y fueron cuatro países para el evento para ecuestre aquí tienen a mi bello Nelson ¿verdad? hermoso en el 2017 esta es la delegación de Panamá a Henry inmenso feliz este profesor de educación física que me ayudó mucho ya no está trabajando en la institución y las otras tres maestras estas tres también estas tres cuatro maestras que son las chaperonas para todo este fue el grupito Peewee Chiquitico que comenzaron que apenas tenían cinco años y ahí estaban haciendo terapia y también participaron en el evento ¿verdad? y aquí la delegación completa con la bandera con sus uniformes aquí tenemos a a un representante también de México en este evento vino México vino Brasil como de condiciones diferentes vino República Checa a Filip que no se pierde un evento internacional y mis diez competidores panameños de diferentes edades entonces aquí tenemos la premiación de las tres categorías Nelson ganó el primer lugar de la categoría inferior en donde él puede ir perfectamente en la silla muy bien montado el tobillo recta su espalda todo lo demás hace su giro perfecto alrededor del tanque pero no puede llevar las riendas ¿verdad? él todavía él nunca al final él llegó a poder tener por mucho tiempo sus ojos abiertos su mundo en realidad era muy pequeño pero es un autista cien por ciento sociabilizado entonces tengo los dos compañeros que los llevaban la segunda categoría la intermedia la ganó el chico que es la señora Marisol Taja aquí la conocí yo a Marisol por primera vez esto he tomado ya varias terapias con ellas igual con Alejandro online primero y luego tuve la oportunidad de conocerlos ahora en diciembre que pasó en Monterrey esto él podía llevar las riendas pero sin embargo llevaba apoyo a cada lado a cada lado del caballo y aquí tenemos a nuestros ganadores que realizan solos a velocidad Filip definitivamente que es un icono dentro de la República Checa este chico monta ocho horas al día ¿verdad? lleva casi diez años de ganarse toda la medalla en olimpiadas especiales en el área de Ginkanas cualquiera que le pongan este chiquito es capaz de llevarla y actualmente está incursionando en lo que es el 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 deporte de 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 tenis y el deporte de el el no recuerdo ahora mismo el del palito que que pegas la bola y esa bola va muy lejos hacia un hoyo ¿verdad? dentro del campeón ya a nivel de 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 estos tres deportes que practica y es un ícono dentro de la República Checa ellos lo tienen becado le pagan sus instructores le pagan absolutamente todo tenemos a a Gabriel Gabriel Caro también es un ícono para América Latina en lo que es el deporte adaptado este chico sí quedó discapacitado con una meningitis viral fulminante está vivo de puro milagro ¿verdad? es está no hemiplejico total pero sí no maneja esta mano muy bien pero es un campeón en Brasil en el área ecuestre y ha sido llevado a Estados Unidos como como muestra de que eres capaz de hacerlo Juan David aquí tenemos o sea Felipe llegó primero Gabriel llegó segundo Juan David aquí llegó tercero y mi hermano que llegó en la quinta posición aquí Villas Montana Silver Smith de plata y oro que le llevé mucho patrocinio conseguí para estas hermosas criaturas que dan su vida por por hacer algo que les permitan reconocérseles sobre todo lo que yo les digo soy capaz de hacer algo 2018 y 2019 hicimos un campeonato internacional de la NBHA con la WHA en Brasil en este evento ya nosotros teníamos un contacto con una señora Faye en Brasil teníamos ya reglas establecidas bien bien dadas verdad aquí tenemos a Felipe hermoso esta criatura verdad la maestra Ginny que siempre acompañaba Juan David no se movía para ninguna parte si Ginny no lo acompañaba y a mi hermano representando entonces la bandera de Panamá esta es una pista techada hermosísima la anterior donde vimos la 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 corrida de mi hermano fue en Jalisco en Guadalajara también era una pista muy muy linda ahora Rafaela que da mucho apoyo también a lo que es la discapacidad Brasil tiene cientos de centros de genoterapia y de ahí logramos contactar a través de de una traductora en realidad que yo le dije oye porque tú no comienzas a trabajar lo que es el deporte adaptado en Brasil con tanta gente me dijo no no les va a interesar y que va cuando llegamos ahí en el 18 nosotros teníamos casi 20 centros con chicos compitiendo en en esta pista aquí vemos a mi hermano unos caballos muy muy lindos con fotos muy bonitas que se tenían también llegó en este quinto lugar y en el 19 llevé fue solamente a milagros porque iba a participar en el evento que era exclusivamente para chicos down y aquí milagritos tenía 19 años cuando esto esto y estamos aquí esta es la presidenta a nivel de México mi persona verdad y que simplemente la pandemia nos paró en el ya habíamos hecho el evento del 19 verdad y 20 no pudimos hacer nada 21 no pudimos hacer ningún tipo de evento nadie nadie prácticamente se movía de los países en el 21 Panamá nos liberó fue el primer asociación ecuestre que nos permitió volver a hacer competencias y comenzamos nuevamente con ellos y ahorita en mayo tuve la oportunidad de llevar la delegación panameña no especial verdad sino convencional al campeonato mundial a esta misma pista y llegando para Panamá el segundo lugar en el campeonato mundial juvenil y lo que nos pidieron los los presidentes de la NBH a Brasil y el señor Abelardo Peixoto que por favor lo ayudáramos a organizar el evento del próximo año entonces en eso ya estamos Miriam y yo y la única condición que yo le dije Abelardo ok tú tienes dos mil muchachos compitiendo aquí verdad en convencionales dame aunque sea una hora cada día para yo poder hacer un evento para los chicos especiales esa fue la única condición que yo pedí para poder participar en la organización de en la organización del próximo evento me la cedieron y ya sé que para el dos mil veinticuatro segunda semana de junio nosotros vamos a tener otro super show de semana de tambor con niños especiales y estoy trabajando con con esas criaturas ahora mismo mi proyecto alterno fue el que me invitó la señora Marisol Marisol Taja a participar en el proyecto Tride verdad para mí fue un tremendo honor verdad yo solamente la había conocido cuando ella vino acá a Panamá en el en el diecisiete y este proyecto tenía como finalidad poderle demostrar al mundo entero que los chicos autistas tenían capacidades para poder participar en eventos ecuestres de cualquier tipo no importaba que era lo que se le pusiera éramos aquí está mi nombre yo decía wow qué bonito que esta señora me hubiera considerado como uno de los centros en Panamá yo representaba a Panamá eran veinti ocho países ciento veinte centros verdad y por parte de América Latina prácticamente creo que Marisol contactó a todos los países latinoamericanos y por parte de Europa estaba España Portugal e Italia esto parte de este trabajo fue un trabajo de tesis del doctor que quería poderle demostrar que no importaba en qué lugar del mundo tú tuvieras caballos y chicos autistas ellos podían participar la finalidad de ese de ese de ese proyecto era un trabajo de cinco semanas verdad en donde yo le pedía a la directora del IP dame cinco chiquillos autistas en la edad más pequeña tenía que ser de cinco años que nunca eh hubieran recibido una equinoterapia verdad eh y eh se les iba enseñando inicialmente cómo acercarse al caballo cómo limpiar al caballo cómo peinarlo cómo eh saber todos los aperos que el caballo llevaba para la monta cómo llevarlo de diestro eh cómo eh un punto era cómo colocarle eh eh la 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 cabezada ese punto yo no yo no quise hacerlo aún cuando tenía dos chicos grandes uno de doce y otro de dieciséis años pero y los demás si eran muy chiquitos eran nueve era ocho era cinco eh y a lo mejor lo hubieran podido hacer pero yo no no quise correr el 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 riesgo de hacerlo y eh tenemos entonces que el final de esas cinco semanas eran todos los viernes ellos iban eh dos horas eh eh era lo que les duraba el entrenamiento y cada día hacían entonces algo diferente y había que llenar un esquema sumamente elaborado científicamente elaborado les digo yo era llenar hojas y llenar hojas de lo que era este proyecto y al final entonces teníamos que hacer un evento tipo feria en donde se invitaba a las autoridades del lugar en donde se invitaba a el personal que acompañaba a a todos estos chicos estos cinco niños en el instituto a familiares en realidad lo hicimos en la en la en la en la finca verdad fue el el veintinueve de octubre eh comenzamos a las nueve de la mañana terminamos como a las cuatro de la tarde porque eso fue una fiesta muy linda eh tuve la oportunidad de que la televisión eh cubriera el evento el el al doctor Vela yo le mandé en su momento verdad la grabación de ese evento ellos me participaron tanto el doctor Vela como Marisol eh eh parte de videos para ser incorporados durante la invitación a que participaran eh que fueran a ver el avance de estos chicos para mí mi icono definitivamente que representaba un autista que podía manejar perfectamente se podía manejar perfectamente en un caballo era Nelson entonces aquí lo tenemos la maestra poniéndole su casco y él feliz verdad el día de la feria esta que fue la última feria en la que él pudo participar entonces fue un convivio familiar muy bonito eh ya les digo la televisión salió en la prensa también y este era el gincana que ellos tenían que desarrollar ellos tenían que salir pasar por este espacio aquí un metro de largo y medio de ancho sin que el caballo tocara estos dos extremos llegar a este punto ellos tendrían que parar y saludar a las personas que estaban en las gradas como si ellos fueran los jueces y posteriormente iniciar aquí dando brinquitos ¿verdad? y mantenerse perfectamente en la silla en total equilibrio y manejo y posteriormente tendría tenían que hacer el movimiento de lo que era un triángulo ¿verdad? en este punto y finalmente tenían que hacer el zig zag a través de lo que eran cinco metros nosotros hacemos carreras a mucha velocidad con veintiún pies nada más de diferencia entre un pulo y otro ¿verdad? pero esto es era muy importante porque ellos tenían que aprender a los cambios de mano de acuerdo a la posición del caballo como él iba y finalmente nuestro barril ¿verdad? para que ellos vieran cómo tenían que tener la posición correcta para llegar al barril y volver otra vez a este punto que era el final y volver a saludar esta yencana vino de España vino a nivel internacional a hacerla porque de esta manera podíamos ver nosotros cinco posiciones diferentes que estos niños eran capaces de poder realizar entonces vamos a ver solamente a tres porque en realidad fue bastante tengo más de mil fotos de trabajo de estos chicos este era el más chiquito ¿verdad Henry? tremendo este chinito en la posición de manejo del triángulo él no llegaba siquiera a sus manitos donde estaba la rienda donde tenemos mi ayudante estrella Toris Castillo una campeona nacional de caballos de barriles y el maestro de educación física que me apoyaba mucho ya que tenemos esta cadena de felicidad de su mamá ¿verdad? cuando el chiquillo podó él decía Adrián no va a poder estar sobre un caballo no lo van a poder aguantar porque este niño es un autista súper hiper ¿no? él una vez que está en el suelo él está corriendo brincando saltando no para pero sobre el caballo perfecto su posición él sabía que si él comenzaba a moverse podía tener el riesgo de un accidente o de caerse y aquí tenemos nosotros la mentalidad de estos criaturas él pudo captar no me tengo que mover tengo que hacer lo que me dice feliz la mamá al saberlo este era el chico mayor él tiene un autismo súper súper severo pero también es que no lo lo tiene siempre es medicado y va a muy pocas terapias en la escuela la única terapia que él había hecho en su vida fue estas cinco sesiones que él hizo conmigo aun cuando vive a diez pasos de la finca nunca habían tenido tiempo de llevarlo los más grandes tenían que saber entonces poníamos todos los aperos en la rampa de las sillas de ruedas y ellos tenían que saber en el orden en que ellos iban a ensillar aquí lo tenemos en el momento en que él está poniéndole la cincha al caballo y en el punto de partida donde tiene que saludar jamás logramos una sonrisa de esta criatura y a él le le altera muchísimo su conducta el ruido entonces como ahí había tanta gente había música había la verdad que muchísima gente yo no me esperé el IPE completo con todos sus maestros y todos sus alumnos estaban ahí eran como 50 personas ¿verdad? y había mucho ruido y hubo al final que sacarlo del área porque anímicamente no se sintió nada de bien y luego tenemos a Yair que era de la edad intermedia en donde primero pues él cepilló el caballo posteriormente tenía que peinarlo acicalarlo completo teníamos este era el punto en donde él tenía que llevarlo a lo largo y ancho de toda la pista comenzaban bien largo y luego se iban acercando acercando no llegamos hasta aquí solamente por seguridad ¿verdad? pero segurito que ellos lo podían hacer finalmente él tenía que darle las gracias al caballo tocar la región sensorial de apaciguamiento que tienen los caballos entre los ojos y esta foto me encanta el papá muy orgulloso de todo lo que Yair había logrado este chico lo tengo ahorita mismo como un futuro candidato a hacer cuentos internacionales va sumamente adelantado muy bien ¿verdad? no nos permitían no nos permitieron por pandemia hacerlo y a partir del 22 comenzamos otra vez y 23 este fue nuestro último evento el 21 Copa Hector Alemán en donde vemos lazos rodeo equinoterapia y además para ecuestres o sea se hace la equinoterapia con cal en diferentes movimientos que ellos tienen que hacer de acuerdo a la posición que puedan tener y luego el evento para ecuestres que lo hacemos con la gincana y que lo hacemos con el caballos de barriles aquí tenemos a Juan Dovid muy orgulloso con sus maestras ¿verdad? muy contento él se graduó ya de de su de su doceavo año de secundaria y sus papás cambiaron de residencia a una provincia muy lejos de nosotros y bueno lo perdí pero me me comentan la profesora que que dice que que ayuda mucho en la finca de los abuelos con los caballos y todo lo demás aumentamos entonces las premiaciones ¿verdad? ya teníamos muchos premios teníamos muchos trofeos teníamos tenemos muchos libros estoy enriqueciendo a través de un patrocinador que tengo que es una de las casas editoras más grandes que tiene Panamá de de poder actualizar la biblioteca del instituto ¿verdad? para que los maestros tengan mucha facilidad hay hay maneras para aprender inglés para estos niños ¿verdad? para manualidades para los niños que están más avanzados los jóvenes que están más avanzados ellos les dan curso para graduarlos de ayudantes de chef ayudantes de secretaria ordenadores o archivadores ayudantes de mecánicos ayudantes de 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 banistería y muchos de estos libros sirven para dar docencia a a ellos ¿verdad? además todos mis eventos tienen que ser de inclusión todos los niños que quieran que viven en el pueblo van mis nietos obligatoriamente tienen que estar allí ¿verdad? compiten y también tengo muchos libros entonces para muchos libros para ellos y lo que más les gusta pues las golosinas y las aguas enciclopedias aquí para los chicos más grandes que es lo que lo que damos en en el evento entonces el evento no ha parado ¿verdad? aquí tenemos a mi hermano en un el último evento del dos mil veintitrés muy contento tenemos a a esta niña ella sabe que cuando se pone su camisa azul ella va a competir este chico era un buen prospenso ¿verdad? Francisco pero su papá no lo han continuado seguimos con los que están iniciando en lo que son los círculos en lo que son para que ellos tengan su balance ¿verdad? sobre el caballo en el dos mil doce en la yunta les regalaron muchos premios a estos niños en nuestra final de la en el dos mil doce perdón en el dos mil veintidós esto y este fue en el dos mil veintitrés en donde también les regalaron unos trofeos preciosos esta es una de mis nietas que ella compite este domingo pero eso fue la primera competencia de ella de caballos de barriles y aquí tenemos a esta chica que es la compañera inseparable la hermanita de esta que está aquí y ella también entonces le gusta montar y ella está aprendiendo a montar con nosotros y aquí tenemos a Yair que fue el chico este de autista en donde está en la segunda fase esta es otra pista que yo tengo en la parte superior en donde aquí solamente aprenden a hacer giros el caballo que él tenga su posición que él maneje su rienda que la pierna la trabaje bien una vez que aprenden muy bien esto en este fondo de aquí atrás yo tengo otra pista que es en donde están tanques en diferentes posiciones para que ellos aprendan lo que es el manejo en las manos cambio agarrar la silla agarrar la rienda como me tengo que poner que van a hacer los giros antes de ir a coger un poquitito más de velocidad en la pista grande que es en mi si bien es cierto yo culmino con esto verdad para mí en el 2000 haber conocido lo que se hacía en Augusta Georgia Estados Unidos a través de los caballos de barriles fue abrirme los ojos aunque no solamente para la discapacidad sino para todo lo que es deporte convencional ecuestre nosotros comenzamos con 18 personas compitiendo en el año 2000 hoy en día somos casi 200 activos a nivel nacional en el 2000 ya nosotros teníamos verdad 14 personas panameñas compitiendo dentro de los Estados Unidos y el señor me bendijo a mí en el 2002 ganando el campeonato mundial en la categoría mayor entonces esto esto que me pasó a mí con un caballo que conocí el sábado que simplemente hicimos una química muy bonita con con Cougar verdad un chico de Texas fue el que nos los alquiló 1500 dólares hay que alquilar cada uno de estos caballos para que corran 16 segundos en la competencia esto es un deporte caro definitivamente pero que da mucha seguridad y esto para mí significa que seguir trabajando junto con Miriam la presidenta de México nosotros vamos a tener pronto no tan lejos pronto un campeonato mundial de personas especiales sé que lo vamos a hacer sé que tenemos gente trabajando en cada uno de los 23 países en esos 23 países hay discapacidad en esos 23 países hay centros de quimioterapia y las personas que son los presidentes de cada una de las asociaciones pues están pendientes de que eso lo podemos hacer si yo tuve esta oportunidad ellos también ellos también lo pueden tener entonces mi línea de trabajo temporal pues en el 2020 iniciamos solamente con 10 en el 2020 de 2020 a 23 los números han subido ahorita mismo tengo 60 niños verdad esto en más de 50 presentaciones estos 60 niños me los llevan en tandas de 10 en 10 porque definitivamente yo todo no los puedo pero los niños que yo sí focalizo que tienen un potencial para hacer deporte adaptado ellos sí me los llevan todos los viernes y los trabajo entonces aparte del 2015 al 19 tenemos los tres campeonatos internacionales que ya vimos como el de México el de Panamá y el de Brasil en 2021 Panamá aprueba la ley 11 211 del 2021 de quinoterapia como le decía al doctor Vela es una ley que en papel es perfecta ¿verdad? conlleva el trabajo de tres ministerios ministerio de salud MINSA el ministerio de desarrollo social que tiene que ver con la discapacidad y muchas otras cosas y el MIDA que es el que tiene que ver con el manejo de los animales entonces desde el punto de vista salud ellos reconocen la quinoterapia en esa ley como una terapia formal que marca toda la cantidad de beneficios que a través de la literatura puedes imaginarte y se le pide a los médicos que la acepten como tal que la manden y a las casas aseguradoras que paguen esas terapias en su momento hasta cierto punto ¿verdad? me imagino ahí es donde tenemos el problema de que la ley no funciona porque no está aprobado el mecanismo de funcionamiento de esta ley y en Panamá nosotros tenemos un problema con los médicos les digo yo porque conozco yo creo que el 90% de los médicos de Panamá han pasado por mi mano esto que no reconocen a la equinoterapia porque cuando esto dio su boom años atrás todo el que tenía un caballito decía que él hacía equinoterapia entonces ha habido muchos accidentes y son muy reacios muchos médicos a que esto se haga sin embargo los que han sido estudiantes míos me conocen porque yo siempre les digo un gemelo mío está en la facultad y el otro estaba sobre un caballo ¿verdad? lo saben y sabemos que nosotros estamos trabajando de una manera científica con ellos es más algo que yo no puse aquí pero en el centro se han hecho mucho trabajo de tesis de licenciatura en psicología de maestrías también en enfermería de trabajo de residencia de los médicos en ortopedia han ido a hacer prácticas con estos chicos en el centro y eso como parte de la docencia o docente que soy en la facultad ¿verdad? y nuestra a través entonces del desarrollo social este ministerio tiene que validar que la etnoterapia es una terapia funcional para cualquier tipo de discapacidad y en el Mida en donde mi hijo trabaja porque mi hijo mayor es veterinario me dice mamá que nada ha llegado el jefe de zona en el área donde nosotros tenemos la finca y muy bien está cómo tú debes tener los establos cuáles son los tamaños de esos establos cómo debes tenerlos en las áreas de pastizajes del caballo el trato que hay que dar los el trabajo veterinario el trabajo de las herrajes etcétera etcétera y mi futuro del 2024 en adelante poder seguir armando como ya dijo Brasil definitiva fueron a Brasil en mayo verdad que mínimo necesitamos estimular a 15 a 20 países a que vayan y por lo menos unos 5 o 6 países con personas con condiciones diferentes entonces esto es nuestra meta del 24 yo sé que con Miriam lo vamos a lograr ambas han sido Miriam también fue campeona mundial en Estados Unidos la diferencia es que ella si vive muy cerquita verdad de la frontera y ella si pasó su caballo verdad entonces bastante diferente de gloria a Dios que lo pudo hacer verdad esto y y poder entonces decir somos dos campeones mundiales las que estamos trabajando para que la discapacidad también sea un eje importante en en este en este futuro para escuestre de los jóvenes entonces nada pues mil gracias este es lo poquito que hacemos en la Fundación Panamera Activa de Escuela de Luz Esperanza de veras cuando en el 2006 el señor Eli me dijo abre la fundación inscríbala en PAN Deporte porque tú no sabes hasta dónde vas a llegar con esos muchachos era una voz divina verdad que le estaba hablando lo hice y hasta ahora pues yo no tengo que ir al PAN Deporte con el apoyo porque yo no tengo recursos para poder llevar a estos chicos a México a Brasil y para poder traer siete muchachos de otros países cuando el evento fue en Panamá ellos pagaron absolutamente todos los llevamos con un hotel cinco estrellas siempre es para que ellos vean todo lo bonito que hay fuera del mundo en donde en donde ellos están entonces cualquiera persona que me quiera contactar mire marcelo tres arroba gmail seis nueve ochenta cinco siete veinticuatro mil gracias y a la orden siempre si hay alguna pregunta bueno María Mireya pues realmente completamente complacidos de todo lo que nos muestras ese amor de esa pasión y obviamente de toda esa gran experiencia ese conocimiento esas conexiones que has sido generando y todavía la fuerza que que mantienes nada de verdad que completamente mi fuerza también porque yo en abril participé en el campeonato nacional y volvía a ganar para representar a Panamá en lo de todo no no mis hijos me dicen pero cuando digo bueno todavía no bueno yo acá dejo las los datos de la doctora María Mireya quienes deseen pueden tener el contacto también directo me lo pueden pedir a WhatsApp y yo les envío el número sin embargo aquí vamos a dejar esta imagen para que a través del correo a través de del nombre de la fundación de las de las redes pues también la sigan y bueno quienes estén también en este apasionante mundo pues que vean unas alternativas y que se está desarrollando entonces quisiera darles la oportunidad a las personas que están en sala acá si alguna quiere activar su micrófono si tienen alguna manifestación para que lo hagan en este momento hola 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 soy Vero desde México adelante y wow sorprendida de todo lo que has hecho oye muchísimas felicidades yo no puedo con mi vida y ver todo lo que haces wow sin duda una mujer que inspira la verdad es que te reconozco te felicito este me ha puesto la piel chinita todo lo que nos comentaste y pues enhorabuena la verdad es que faltan más mujeres como tú para para poder trabajar con los niños con capacidades diferentes porque al final de cuentas siempre es una maravilla son chicos que pueden desarrollar sus talentos pero falta gente que tenga ese amor y ese compromiso que tú tienes la verdad es que yo intenté trabajar con niños con capacidades diferentes y creo que terminé saboteándome no sé qué pasó no pude no pude entonces la verdad es que lo que tú haces es increíble y te felicito y te lo reconozco y de verdad que haya más mujeres y no nada más mujeres mujeres y hombres que trabajen todo lo que tú estás haciendo porque es algo muy inclusivo muchísimas felicidades gracias gracias genial muchas gracias Vero alguien más que tenga alguna pregunta o quiera hacer alguna manifestación bueno es de verdad que yo creo que creo que más manifestaciones y preguntas es muchas gracias por esa apertura por ese conocimiento que nos brindas yo sé que lo que quedamos acá es plenamente agradecidos bueno vamos a a detener la grabación en este momento vamos a pasar a ese proceso eso